Música Pues quiero antes que nada agradecer a todos y cada uno de los presentes por su tiempo, por su dedicación, pero sobre todo por su entusiasmo. Son 20 años, es fácil pronunciarlos, pero para quienes han tenido que vivir de forma diaria estos 20 años, todos tendrán una historia que contar, una historia que vivir y en un principio no todos podríamos decir que era la mejor historia. El Colegio de Machilleros de Disfrutimiento tuvo muchas situaciones y anomalías que se tuvieron que superar para que los trabajadores tuvieran una vida más libre. Creo que hoy es de gran relevancia y que más que un festejo es un recordatorio para todos y cada uno de nosotros que la lucha venga de frente de forma diaria y permanente. Que nosotros tenemos muy claro que nuestro compromiso es con quienes generan nuestra fuente de empleo, con los jóvenes de acusados a los que atendemos a los largos y años del Estado de Gran Cruz. Ellos, en su fortaleza de acceder el Colegio de Machilleros, son una opción, son quienes abren las puertas para que en un mundo de acusados podamos tener un trabajo bien remunerado y bien trabajado. Han sido 20 años de muchos esfuerzos. Yo le agradezco que esté aquí acompañándonos a quien representa a la institución del Gobierno del Estado de Gran Cruz y que coadyuva a este gran trabajo en el Colegio de Machilleros. Muchas gracias al señor director, al licenciado Javier Pérez Espíritu. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí, por contratar. Muy buenas tardes a todos. En verdad, me da muchísimo gusto estar esta tarde porque es una enorme oportunidad poderme expresar entre ustedes la satisfacción que significa estar en un evento tan importante como significa el 20 de abril de creación de su sindicato. Tenemos apenas seis meses que hemos llegado a la institución y todo el equipo que me acompaña estamos muy orgullosos de pertenecer a la gran familia de Nueva York. Somos 3.622 empleados que estamos diseminados a lo largo que ha hecho el Estado de Gran Cruz. 71 planteles que se dicen muy rápido, pero ese es el sistema más importante del Estado de Gran Cruz. Y tanto como mencionó la maestra Erika Llanca, tuvimos momentos muy complicados, muy difíciles, con mucho dolor de cabeza y con muchísima presión porque no había idea. Gracias a Dios, hoy, todas las prestaciones pendientes están cubiertas y eso me da un enorme gusto porque hemos tenido una relación con su sindicato no tan solo respetuosa, sino en el ánimo de sacar adelante todos los contribuyos, laborales y sindicales. Gracias.